Con una gran sonrisa, te comparto el calendario maya. Hoy, esta es la mat. Y este es un agualito. Es el día de la semilla. Su animal, el conejo. En el tres, unimos corazones. El cielo, la tierra y el nuestro nos dan un flujo espiritual para utilizar. La mat nos invita a sacar nuestros dones. ¿Y qué es ese don que todos tenemos dentro? ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? Y yo pienso que uno, es algo que se te facilita. Dos, es algo que amas hacer. Y tres, es algo que el mundo necesita. Así que checa tus elementos, cuáles son, para que empieces a sacar estos grandes dones. Y en esta trecena, con Gimmy, que podamos morir a todo lo que no somos para renacer a nuestra esencia. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?